En escala, para poder dimensionar nosotros, de qué tamaño tiene que ser una planta y cuánto uranio necesita para poder generar la energía, no sé, para, para, comparemoslo con una energía eléctrica que se genera por otros medios para que sepamos, a ver, un kilito de uranio en una planta de una cuadra de tamaño le da energía a toda Cochabamba durante un año, o sea, un poco, por favor, ayúdennos a escalar. Por ejemplo, si hablamos de plantas, inicialmente Bolivia no está interesada en una planta en el sentido de que tenga que generar energía para cubrir para una ciudad o para vender. De forma clara se ve en la prensa de que el presidente habla de tres momentos. Por ejemplo, primero, nombra un acelerador de partículas tipo lineal. Luego habla de una planta nuclear de investigación y luego habla de una planta de potencias. Entonces, el proyecto consta de tres etapas. Evaluando el monto que se va a invertir y además con que se invierta más, una planta nuclear de investigación no pasa entre 5 y 10 megawatts de potencias. Y para hacer el negocio de energía y vender necesidades, más o menos se ha tanteado que en Bolivia hace falta una planta de 400.000 megawatts. Pero eso ya sale fuera de contexto en el sentido económico porque no se ve sustentable y Bolivia no tiene los recursos para entrar y salir. Entonces, lo más probable es que nosotros envidiemos a las etapas normales del desarrollo, del conocimiento, de la tecnología, de formación de personal en esas tres líneas que a mi criterio están muy bien dadas. Ahora, respecto al tamaño de las plantas de investigación, por ejemplo, podemos situar un espacio en una cancha de fútbol donde más o menos un 30-40% del lugar es ocupado por la parte física del agua, que tampoco son grandes. Estamos hablando de 5 a 10 megawatts. Tampoco para investigaciones, tampoco para investigaciones, tampoco para investigaciones, sino grandes. Hoy estuve viendo las pastillitas de combustible. Estamos hablando de uranes, de pastillitas de 2 o 3 centímetros. Entonces, imagínense la poca cantidad de material, de semejante potencia que pueda generar el sistema en el sentido de hablar de 10, 5 megawatts. Esa es la relación que se tiene, no es una cosa gigantesca, es un sistema inicial para, más que todo, para formar el personal y quizás a futuro se pueda pensar en una planta de 10, 10 más litros para poder hacer negocios, hacer un centro de dispersión, inversión de energía en todo el sector determinado. Gracias. 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 Gracias.